¡Vamos! Vilar de Robledo. Era Vilar. No sé si vale la pena entrar a ver al pueblo o no. Yo creo que no. ¿Esto es donde está el castro? No. ¿El castro? No. No que yo sepa. Hay el castro y hay una casita. En todo caso vamos a ver esa casa de ahí. Una un poquito más adelante. No lo sé seguro. Bueno, pues llegamos a Vilar. Aquí hay una... No. Here. ¡Gracias! 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 Por ahí se subiría no tardando mucho. Esto es a Casela. Y la otra pista por la que veníamos nos hubiera llevado al pueblo anterior. La Resela o la Retela o algo así. Pero sin... ¿Qué? Sí, es posible que lo ponga aquí. Tenía una R. No me digas cuál. De ahí vendríamos de Mao. Cruz de Incio. Ahí no pone estamos aquí. Estamos en... Joder. No, porque este es el Concello todo. Toda la provincia. Si estamos... Pues hemos venido por esta pista... ¿A la Blanca? No. No. De Foile Bar. Hemos tirado por aquí. Y estamos por aquí. Hacia Casela. Porque de la Ferrería de Incio, donde está el... Que vienes de Cruz de Incio. ¿Dónde está? Desde Cruz de Incio. Sí, vas a la Ferrería. Pues desde la Ferrería sale una pista de tierra en tiempos. Y ahora ya asfalto. Que empalma con esta. Llegas a Casela. Llegas abajo luego, más tarde... Por allá. La carretera. La carretera. La carretera es esta. Esta es la que viene de la Ferrería de Incio. Esta. Y de Cruz de Incio. Y de Cruz de Incio. Más adelante, sí. Pero esta de la Ferrería, de hecho, por el Balneario de Incio. San Pedro. Tras Castro. Hospital. Y a Cruz de Incio. Que te vas por la izquierda. A la Llosa. A... A Ural. Hacia ahí. Hacia Ural. Hacia Monforte. Y por el otro lado. Hacia... Eso. Valle del Vao. O sea... En el final. Hacia la... Hacia la Aira Patron otra vez. O hasta Sardia. Cuando bajábamos acá. Cuando bajábamos a... A Sambos. Había un crucero derecha que pone Castroncano. Ahí te lleva Cruz de Incio derecho. Por esa carretera del Maho. A Santa María del Maho y a Valle del Maho. Y ahora estamos por esta otra provincia. Que como ya es... Concello. Esto. Posiblemente Louzara. Posiblemente... No. Louzara pertenece a... A Samos. A Samos. Pues como es Samos, ya te pone... Los catapullos. ¿Eh? Estaríamos como por aquí. Más o menos. Pasa un traguín, si quieres. Y esta carretera... Es muy bonita. Trabaja... El caurel todo debajo. Te voy a enseñar un mapa para que te aclares mejor. Los catapullos son 4 y los百onco. ¿Eh? ... ... El... Gracias.